de seguro ya me llego el paquete de chula de bonita de chula de bonita nunca había escuchado eso que sera ay me llego el paquete ay ya lo voy a abrir mira mami ya me llego el paquete cual de chula de bonita yesli y que es chula de bonita mami es que es una nueva marca de skin care y me pidieron colaboracion ay tu dijiste que si pero no me consultaste nada acuerda que ya me tienes que consultar de skin care ademas jesli no estas en edad de usar estos productos tu piel es joven esta jovencita eso déjalo ya piel mas madura ay mami dame chance es que yo la quiero probar y vean unas niñas que se ponen muchos productos y digo ay yo los quiero hacer si pero tambien estan diciendo que no tienen edad de hacerlo por lo mismo de la piel que ustedes la tienen pues ahora si que nueva osea no necesitan mas que el protector solar y su cremita humectante pero esta bien pues hazlo pruébalo y ya me dices que tal sale si mami mi hija lo voy a probar y voy a grabar va si voy a tu cuarto ok 10 segundos mas tarde ay ahora si chula y ahora si chula de bonita ahi te voy a ver vamos a abrirlo ay que emoción que emoción mi primer skin care bueno en colaboración ahora si a grabar una aqui y otro aca bueno pues me dijeron que primero este spray que esta muy bonito que ataque a la piel lo siento asi que lo voy a probar holi hola ay se siente muy fresco y muy rico huele muy rico creo que me eche muy poquito me va a echar mas bueno paso 2 ponerme la cremita para hidratar mi carita ahora si me lo voy a aplicar ay mi pelo ay ahora si voy a hacer esos videos que dicen arreglate conmigo para ir a tal lugar con esta marca como que esta muy blanco lo siento muy raro pero como yo nunca me he puesto estos skin care pues a lo mejor es normal listo ahora a reposar el producto un rato al dia siguiente voy a ver como va mi skin care mamá ay mi mamá me va a regañar ay que feo se ve ay se ve horrible en mi piel me va a regañar muy feo mi mamá mamá ay no me veo muy fea jelley 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 yo te dije que estabas muy chiquita para usar ya productos que no van a tu edad jelley ay que vamos a hacer mira como te quedo la cara jelley 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 jell Pero claramente te dije Tú no estás en edad Aunque sea moda Aunque veas a todas las niñas de tu edad Tú nada más debes de usar una crema humectante El protector solar Mira, ya te reaccionó Ay, mamá, yo siento que está por encima Voy a tratar de quitármelo Ay, me duele muy feo Ay, me duele muy fea Mira nada más Y te arden Ay, me duele muy feo Ay, Yesly Yesly, tan bonita piel que tienes ¿Ya me vas a entender que además tu cremita humectante Y tu protector solar? Sí, mamá Mira, vamos al doctor a que te cheque A ver qué te puedan hacer Porque ahora sí que yo no sé No sé auxiliarte con la cara Mami, me duele muy feo Cámbiate y nos vamos al doctor Ay, hija Mamá, me duele ¿Por qué no hacen caso? Vamos a comenzar así Vamos al doctor Vamos a comenzar Ay, фак ¿Por qué? No te has gustado Gracias por ver el video.